Se llama Soccer Con Jaime Ojeda y Agustín Galán Hola, muy buenas a todos a un nuevo episodio de Se llama Soccer, ¿cómo están? No es un programa al uso el de hoy porque ha habido jornada reducida de la Major League Soccer este fin de semana Tan solo 5 partidos y esto se verá que estamos en pleno parón por fecha FIFA Días reservados para los compromisos de las selecciones nacionales Por tanto, tocará hablar de los encuentros que han disputado Estados Unidos, México y Canadá estos días Aunque sin olvidarnos de los partidos ligueros, por supuesto Y también del mercado de la MLS, sección que subdividiremos para discutir un tema que ha generado algo de polémica estos días En la jornada de la United Soccer League Todo ello en el episodio de hoy, el número 11, en el que estaré acompañado como siempre por Agustín Galán Así que subid el volumen porque arrancamos ya Muy buenas Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás Jaime? ¿Todo bien? Ha sido un fin de semana atípico este porque no hemos tenido muchos partidos de la MLS que echarnos a la boca Apenas 5, pero lo hemos contrarrestado con esos partidos de selecciones ¿A ti te gustan estos parones en las ligas aunque en la MLS se produzca media? Lo bueno que tiene es que siempre va a haber partidos oficiales aunque sean pocos Ha habido algún partido que tiene bastante morbo como ese Los Ángeles Salt Lake Que el año pasado fue una de las grandes sorpresas en los playoffs Con lo cual venía con cierta carga picante Y los partidos FIFA si no son oficiales a mí es muy difícil que me convenzaran A mí también me dejan un sabor agridulce estos parones FIFA la verdad No me acaban de convencer del todo Y bueno, sobre todo si son amistosos como has dicho Pero bueno, para bien o para mal No lo volveremos a tener otra vez hasta el próximo mes de junio Así que vamos a empezar con el partido que enfrentó a Estados Unidos con Ecuador Y una novedad en el once que ya comentamos en el anterior episodio Que se podía llegar a ver Era que Tyler Adams jugase de lateral derecho con el cuadro de las barras y estrellas Al final Berhalter apostó por ello Aunque con matices porque en fase defensiva Estados Unidos se plantaba un 4-3-3 Con el centrocampista del RB Leipzig como lateral Pero cuando tocaba atacar se desentendió totalmente de la posición Y pasaba a jugar mucho por dentro como volante Dejando todo el carril para Jordan Morris Y con ese rol fue indetectable para Ecuador Que no supo cómo pararle los pies en todo el partido Un nuevo recurso de Berhalter Que está claro que tiene varias cartas en su mano Variantes que le pueden servir para según qué cosas y ante según qué rivales Sí, además es un movimiento muy interesante Que no está teniendo mucha continuidad en el fútbol europeo Se ha visto algunas veces Empezó Alemania en el Mundial de 2014 Cuando Philipp Lahm jugaba como lateral Pero en cuestiones ofensivas Se situaba como un organizador más Y ahora mismo el entrenador que más lo está continuando Es Pep Guardiola en el Manchester City Sobre todo con Kai Walker Con Fernandinho que muchas veces parte de falso lateral izquierdo Con Shinchenko Y eso es un movimiento que muy pocos entrenadores Se tienen localizado Greg Berhalter ha estado muy hábil Es un entrenador que busca mucha posesión Y que quiere aprovechar tener un jugador tan inteligente como Adams Para poder reconvertirlo Y en este sentido le ha venido muy bien Porque además estuvo en frente a un Ecuador muy poco agresivo Y que facilitaba mucho que Adams pudiera empezar a adaptarse a ese nuevo rol Que Berhalter ya le ha avisado que va a seguir insistiendo en él durante los próximos partidos Sí, y el primer tiempo fue muy cómodo para Estados Unidos Jugando casi siempre con todos sus hombres en campo contrario Y cosa que Ecuador no aprovechó No sacó rédito de todos esos metros que dejaba Estados Unidos entre Johnson y la defensa De hecho Ecuador tardó 32 minutos en pisar área Y esa fue la única vez que lo hizo en todo el partido De resto no apareció Y estuvo sometida siempre por Estados Unidos Y no sé si renunciando a atacar o siendo incapaz de hacerlo Había muchísima pasividad por parte de Ecuador Un partido amistoso prácticamente tirado a la basura Por parte de Hernán Gómez, el nuevo seleccionador Que tiene un equipo que va a depender muchísimo de Ener Valencia El delantero del Tigres mexicano Y por lo que se vio en este partido contra Estados Unidos Es un equipo bastante tímido, bastante flojo Le falta muchísimo colmillo Y lo puede pasar verdaderamente mal en la Copa América Además la nueva Estados Unidos de Berhalter Ya por lo menos va dejando claro Que basa su juego absolutamente En la posesión Porque incluso en situaciones muy comprometidas No se amedrentaron Y salir con balón fue siempre la primera, segunda y hasta tercera opción Ocurrió varias veces De hecho que tenía la pelota en su propia área Y Ecuador presionaba muy encima Y ni en esas recurrieron al pelotazo Siempre balón jugado por abajo Y con Will Trapp de protagonista Sí, protagonista absoluto Era una pieza vital para él en los crew Y lo va a seguir siendo ahora con Estados Unidos Se lesionó McKennie Hay bastante preocupación en el Schalke por su situación Aunque parece que no va a ser una lesión grave, grave Pero sí, Estados Unidos va a apostar por un fútbol bastante atractivo de ver Y un buen acierto que está haciendo Berhalter Es el de organizar amistosos contra selecciones Que están más o menos en la misma escala de calidad En la que se puede situar a Estados Unidos Si ahora mismo las barras y estrellas Empezarán a jugar contra equipos como Italia o como Inglaterra Que es lo que hacía a finales del año pasado Por mucho que quiera asegurar la posición Se están enfrentando ante un rival muy superior Que si no es de una forma le puede golpear de otra manera Contra estos rivales que tienen un nivel bastante similar Sí puede evolucionar mucho el estilo que quiere proponer Berhalter Comentabas antes la lesión de McKennie Y el comunicado oficial del Schalke Dice lo siguiente, que Weston McKennie ha sufrido una ruptura en el ligamento del tobillo Y que ha vuelto ya a Gelsen-Kirchen para iniciar la rehabilitación Y los plazos de recuperación para una lesión de este tipo De grado 2 que he estado mirando antes Son de 4 a 8 semanas Es decir, 2 meses Con lo cual podríamos decir que la temporada de McKennie con el Schalke Está prácticamente terminada Salvo que haya algo de suerte y que se acorten esos plazos Pero aún así, para la Copa Oro Llegaría con tiempo de sobra Porque empieza el 15 de junio Pero no sé yo si la falta de ritmo Le perjudicará a la hora de que Greg Berhalter haga la convocatoria Puede suceder, pero también la Copa Oro Te permite por el nivel de los equipos Sobre todo los de una escala inferior Coger ritmo a medida que avanza la competición Si a Estados Unidos le toca Una fase de grupos en la que esté Curacao, en la que esté Bermuda, en la que esté incluso Canadá Que es el escalón inmediatamente inferior A Estados Unidos Pues ahí, en esos tres primeros partidos McKennie podrá empezar a coger ritmo A coger minutos y eso le puede venir muy bien Luego también habrá que ver En qué estado llega el tobillo en estos últimos meses de la Bundesliga Y si puede aprovechar los dos, tres últimos partidos Que juega el Schalke en la competición alemana Y siguiendo un poco con lo referente al partido En lo que sucedió Hablábamos antes de De la posesión que tuvo De toda la posesión que tuvo Estados Unidos Dominando mucho el choque Pero esa posesión faltó transformarla En goles Acercamientos al área hubo muchísimos Pero oportunidades de gol Claras hubo muy pocas Leía también el otro día a gente diciendo Que el partido fue aburrido Basándose en las estadísticas Pero en lo que a fútbol se refiere Fue entretenido, creo yo El segundo tiempo estoy de acuerdo en que no Pero sirvió para ver La evolución de esta selección Y ver que el mensaje de Berhalter Poco a poco va calando Que los jugadores van captando Esa idea Pero falta evidentemente Más polvo arriba Y mejorar ciertos automatismos Sí, quizá uno de los jugadores Curiosamente que ha dejado de ver En este último amistoso contra Ecuador Haya sido Christian Pulisic Que estuvo poco participativo Yasi Sardes también Pero lo compensó con ese gol Aprovechando el fallo que tuvo El guardameta Domínguez Pero se esperaba un poquito más Del jugador del Dortmund Es evidente Que recta final de temporada No querrá arriesgar más de la cuenta Y habrá aprovechado este partido Para coger algún automatismo Con los compañeros de su área de influencia Y poco más Pero quizá un Pulisic Un poquito más afilado Se hubiera sido de agradecer Para la afición sobre todo Y también me sorprendió a mí En el aspecto negativo El partido de Jordan Morris Porque viene de una muy buena versión Con Seattle De tener un rendimiento fantástico allí Y en este partido No lo pudimos ver Te cambia también la naturaleza Sardes es menos participativo Que Ruiz Díaz Por ejemplo Pulisic no estuvo Al mismo nivel de participación Que sí te pueden mostrar Ahora mismo Rodríguez o Lodeiro Con lo cual Eso sí lo pudo extrañar Morris El hecho de jugar un partido amistoso Con mucha menos tensión competitiva Y unas cuantas revoluciones por debajo De cómo está jugando ahora mismo Seattle Hablabas antes del gol de Jassi Sardes El jugador que permitió Que Estados Unidos ganase ese partido Vamos a escuchar la narración del gol En los instantes finales del partido El gol llegó en el minuto 80 de partido Comentaba en la narración Posteriormente Taylor Tuelman De Spien Que habría tocado Jassi Sardes La pelota unas 10 veces Durante todo el partido Pero al final marcó ese gol Que permitió a Estados Unidos Ganar Fue el séptimo gol Del delantero de Columbus Crew Con la selección estadounidense Y que ha ayudado A que Greg Berhalter Igual el récord Que tenía desde 2007 Si no me equivoco Bob Bradley Y que nadie más había conseguido hasta ahora Tres victorias de tres posibles Y ningún gol encajado además Eso es lo mejor de todo Más allá de las tres victorias Que son en partidos no oficiales Mantener la portería cero Con todo tipo de porteros Es algo bastante positivo No creo que al final Son Johnson vaya a ser el portero titular En la Copa Oro Pero significa que la defensa Está trabajando muy bien Y está dejando muy buenas sensaciones Long Está dejando también Brooks Tim Rimm Un poquito por debajo quizás Ocupó el lateral izquierdo En este último partido Contra Ecuador Y se lo notó Fuera de forma Y fuera también De la conjunción Con esta generación tan joven Es uno de los más veteranos Quizá por ahí a Rimm Le vaya a costar Y la única duda Es ver cómo va a reforzar Ese lateral izquierdo Porque el resto de la defensa Parece bastante sólida Y bastante prometedora A mí se me ocurre Que en ese lateral izquierdo Pueda hacerse con un hueco Greg Garza Que acaba de salir de una lesión El jugador de Cincinnati Y quizá por eso No haya ido Convocado a estos partidos Pero creo yo que Al final Se puede hacer Con esa posición Sí El problema que tiene Garza Siempre ha sido La molestia muscular En los últimos dos años Sobre todo Y va a ser muy importante En qué estado está Si Garza está sano Para mí no me cabe duda Que debe ser El lateral titular De Estados Unidos Si no Debería buscar Alguna solución De emergencia A lo mejor Reconvertir a Riola Que es un tipo Bastante polivalente Y por ahí Puede cumplir Al menos Desde el punto de vista De la solidez Pero algo Tiene que buscar Greg Berhalter Para no depender Tanto de esa presencia De Garza Y en ese partido Rim Además de jugar En el lateral izquierdo Fue el capitán De Estados Unidos ¿Tú crees que Bueno ¿Quién crees que será El que lleve El brazalete En la En la copa oro? Pulisic Bradley Aunque en realidad Bueno El brazalete Es algo anecdótico ¿No? Porque el líder del vestuario Por la veteranía Que atesora Seguirá siendo Bradley Mientras vaya convocado ¿No? Sí Cada vez más Estamos viendo Que hacen Capitanías rotatorias Que hay varios jugadores Que durante el mismo torneo Van cambiando Pero yo creo que va a ser Bradley Y creo que va a ser Titular también No sé cómo lo va A organizar En el centro del campo Si lo va a poner Por delante de Trap O a la misma altura de Trap Pero creo que va a ser Una pieza titular En ese torneo De la copa oro Y por otra parte Ya cambiando un poco De selección Dejando de lado Ya Estados Unidos Inició con buen pie El Tata Martino Su aventura Al frente de la selección mexicana Después de ganar Por 3 a 1 A Chile En San Diego Ante 49.000 espectadores Pero le costó bastante Ponerse por delante Al Tri El primer tiempo Estuvo bastante igualado Con ocasiones En ambos lados Y Ochoa salvando los muebles Con México Presionando Con la línea Muy arriba Y aunque hubo Bastante intensidad Para ser un amistoso Seguramente Para buscar Agradar al nuevo seleccionador Creo que Faltó Imaginación En 3 cuartos Y esa imaginación Te la da un jugador Como Carlos Vela Que no ha ido convocado Como dijimos La semana pasada Pero aún así En la reanudación En apenas 12-15 minutos A México Se le afina la puntería Y marca 3 goles En los únicos 3 disparos Que fueron a portería Y sentencia al partido Vuelve a haber polémica En México Con la ausencia De Carlos Vela Pero la verdad Es que yo En las declaraciones De Gerardo Martino No veo nada extraño Simplemente Él se reunió Con Vela En aquella famosa Fotografía De la cafetería Dijo también Que se reunió Con Giovanni Dos Santos Y yo creo Que no ha sido convocado Simple y llanamente Porque Los Ángeles Tenía partido oficial Este fin de semana En cualquier otra circunstancia Creo que Vela Si forma parte De los planes Del Tata Martino Y que va a formar Parte del equipo En la Copa Oro También le falta Se puede decir Que le falta La creatividad Que le aporta Jesús Corona El Tecatito Jugador de Loporto Que ha sido La otra vertiente De la polémica Porque no ha acudido A la convocatoria Y ha preferido Quedarse en Portugal Sí De hecho bueno Marcaron este fin de semana Raúl Jiménez Y Irving Lozano Un doblete Los dos formaron Esa pareja delantero Titular el otro día Y a este nivel Sobre todo el Chucky Que se está saliendo en Europa En el peso Vindhoven Quizá no se vaya a echar Tanto de menos A un jugador Como el Tecatito Corona Que de hecho Estos días comentaba Fox Sports Que su ausencia se debe A que existe un problema O desavenencias Con el técnico argentino El jugador Y su club El Porto Bueno El Tata ya ha dicho Que el hecho De no acudir a esta convocatoria Le va a penar Negativamente Y es algo que yo veo Con bastante lógica Porque en el momento En el que el Tata Ha decidido convocarlo Por lo menos Tiene que hacer acto de presencia Si no media ningún tipo de lesión Se finalmente dice Que no va Pues porque no le apetece Es público el desplante Que le hace la selección mexicana Es un caso diferente Al de Carlos Vela Y al final México jugadores de banda Siempre ha tenido Y siempre va a tener Buenos jugadores Que entren por fuera Lo que le falta Es como tú dices Ese enganche Ese número 10 Que lo puede encarnar Perfectamente Carlos Vela Delanteros tiene Con Chicharito Con Raúl Ahí no le va a faltar Ningún tipo de pólvora Con lo cual Jesús Corona Tiene que ser consciente De las decisiones que toma Y de cómo le puede perjudicar Esto a corto plazo Vamos a escuchar De hecho Las respuestas del Tata Martino A las preguntas Acerca de este problema Que hay con el Tecatito Corona Imágenes Por un informe médico Cosa que no pasaron O que nunca llegaron Hasta recién ayer Mi obligación Como entrenador De la Selección de México Es hacer respetar A la Selección de México Entonces Si hay clubes Que trabajan En la informalidad Será un problema De ellos Pero cuando esa informalidad Nos compete A nosotros Nosotros tratamos De que las cosas Sean dentro De los carriles normales Sobre todo Cuando hay un futbolista Que viene jugando Sistemáticamente Domingo Miércoles Domingo Y domingo Entonces Con todos esos antecedentes De continuidad De minutos de juego Como yo vengo A decirles a ustedes Que hay un futbolista Que se quedó Fuera de la Selección Por lesión Lo primero que me van a decir Es Ey Este jugador Está jugando Con continuidad Acá no hay Mano dura Ni mano de hierro Ni como lo quieran llamar Hay una cuestión Que es de ABC De convivencia De buenas costumbres Nada más que eso Lo dejaba más o menos claro Ahí Martino Que el otro día Apostó por un tribote En el centro del campo Y ahí rayaron Un muy buen nivel Guardado Edson Álvarez Y Carlos Rodríguez Este último jugador De Monterrey Que ya lo hemos visto En la Conca Champions Y que debutaba Con la selección mexicana El otro día Y dejó buena impresión A pesar de que Hasta hace un año y medio Jugaba en tercera división española Con el Toledo Dijo el Tata Que le gustó mucho Y que seguiría contando con él Con lo cual Vamos a ver si En el siguiente compromiso Contra Paraguay Encuentra espacio Jonathan Dos Santos El representante De la MLS En esta convocatoria Que no tuvo participación Ni saliendo desde el banquillo Y que No sé yo Si a lo mejor Peligra su lugar En la Copa Oro No creo ¿no? A lo mejor en la convocatoria No Pero Yo creo que deberíamos Esperar un papel Con poco protagonismo Por parte de Dos Santos Igual que ya se vio En el Mundial de Rusia Apenas tuvo minutos Igual que Giovanni Y son dos jugadores Que no juegan un papel Tan importante Como Como otros Como Irvin Lozano Por ejemplo En esta selección mexicana Además el Tata Martino Siempre es un entrenador Que va a estar muy pendiente Muy observador De la liga local Y cualquier talento Que salga de Monterrey De Tigres De Pachuca Pues va a estar Muy hábil Para convocarlos rápido Y empezar a darle minutos Sobre todo Aprovechando que tiene Centrocampistas Tan experimentados Como Héctor Herrera O Andrés Guardado Que pueden ejercer muy bien De guardaespaldas Y fue gracioso Porque después del partido Ya hubo reacciones Tanto de la afición Como de la prensa Sobre el famoso Quinto partido Sobre alcanzar Los cuartos de final De un Mundial Que todavía queda lejísimo Es el trauma local Cada país tiene su propio Trauma local Y en México Pues están ahora Que con la situación Los tienen que lidiar Y tienen que saber Sencillo Y con algunos tipos Estaba planificado Le tira el balón Intenta regatear Al jugador que le presiona Y la acaban robando De la selección canadiense Un jugador de Real Sanley De la selección canadiense También tuvo un error Incluso todavía más grave Andre Blake El portero de Philadelphia Union Que cometió Pues eso De los errores más graves De toda la jornada Tragándose un centro Sin apenas complicaciones Que acabó Entrando en su portería Tampoco estuvo bien Creo En el segundo gol Que encaja La selección de Jamaica Que pese a todo La derrota contra el Salvador No supuso Que se quedase fuera De la Copa de Oro De hecho ayudó A que el Salvador Se metiese Pero sí que le ha costado Tener que caer A la Liga B De la Nations League Si hubieran ganado Habrían ido a la A Sí, evidentemente Van a ser favoritos En esa Liga B Porque el nivel Va a ser muy muy bajo Y fue muy sorprendente El partido de Andre Blake Porque pasa por ser Uno de los mejores porteros De la Major En el arco De Philadelphia Union Uno de los más solventes Que te puedes encontrar En Estados Unidos Por eso sorprendió mucho Esa bajada de nivel Esa bajada de tensión Competitiva Que al final permitió Que el Salvador Se metiera en la Copa Oro Al final van a estar Los dos equipos Con lo cual imaginamos Que Blake tendrá Buena imagen En el país latino Y para cerrar Con el bloque internacional Nicolás Lodeiro El jugador uruguayo Está a un nivel Pletórico en Seattle En este momento Y ello le ha permitido Ser titular Con la selección charrúa En esta ventana FIFA En la que ganaron El otro día A Tailandia Por 0-4 También le viene muy bien Es un jugador Que no termina De desengancharse Nunca de la actualidad De la selección uruguaya Siempre se está Muy pendiente de él En la celeste Y creo que puede ser Una pieza muy importante Ahora que ya empiezan A envejecer Esas grandes figuras Luis Suárez Cabán Y ya están en la treintena Lodeiro Lodeiro también Lodeiro también Está bastante cerca Si no ha llegado ya Pero creo que puede ser Un buen jugador Que haga de enganche Con la siguiente generación Y se ve que su compromiso Sigue estando patente Con Uruguay Y que su calidad No baja Salvo algún Pequeño bache Temporal que tenga Pero se sigue manteniendo Regular con el paso De los años De hecho Creo que Lodeiro Sobrepasa ya la treintena Tendrá como 31 O 32 años Incluso diría Y si es verdad Que está quizás En esos últimos momentos De su carrera Como jugador internacional De Uruguay Porque por detrás Viene pisando fuerte Una muy buena generación De jóvenes Centrocampistas Enganches Con Torreira Bentancur Arrascaeta Y alguno más Que se me olvida Que también era Bastante bueno Sí Es del 89 Lodeiro Con lo cual este año Cumple los treinta Y creo que la Copa América Después de la decepción Que supuso para el Quedarse fuera del Mundial De Rusia No lo va a dejar escapar Y quiere estar presente En Brasil Este verano Para intentar conseguir Un nuevo título Con Uruguay Y ya lo referente A la Major League Soccer Esta semana Hubo partidos de liga Aunque fue una jornada reducida Como hemos dicho Al principio del programa Por haber fecha FIFA Un total de cinco partidos Fueron los que Se disputaron Y entre ellos Seguramente El peor Que le hayamos visto A Los Ángeles Football Club Esta temporada Que aún así Logró ganar a Salt Lake Con ese gol Que escuchaban De Diego Rossi Que inició la remontada Y que se culminó Luego con un golazo De Walker Zimmerman En el minuto 92 Líder de la conferencia Oeste Ahora mismo Sí líder Pero dejó el partido Bastante preocupado Bob Bradley De hecho en la celebración Del gol de Zimmerman Se ve como el central Va corriendo al banquillo Abrazarse con todos Con toda la euforia Los últimos minutos Se culmina la remontada Y Bob Bradley Tiene una cara De circunstancias De que no se creía El mal partido Que había hecho su equipo Sobre todo en la segunda mitad Porque en la primera Sí estuvo mucho más activo Sí estuvo a su nivel habitual Generaba ocasiones Pases para los compañeros Pero en la segunda Cuando tenía que dar Ese último paso Para llevarse los tres puntos Le costó un mundo Y Salt Lake Consiguió hacer algo Que hace como ningún otro equipo Dentro de la Major Que es embarrar la cancha Al máximo Y hacer que no se juegue Yo de todas formas No vi esa buena primera parte De Carlos Vela No tuvo su día Creo yo Aunque tampoco podemos Entrar el mal juego Del equipo en su figura Porque no procede Creo yo Enfrente tuvo a un Salt Lake Que supo defenderse Muy muy bien En bloque bajo Imposibilitando que LAFC penetrase Pero al final Ese gol de Zimmerman Y sobre todo Una falta de ambición Y de capacidad Para generar ofensivamente Dejaron al equipo de Utah Sin poder rascar un punto De su visita Al Bank of California Stadium Y estuvieron a punto De dar el susto Porque de nuevo Crayla Consiguió adelantar Al equipo del Estado Mormón Pero luego es verdad Que le pesaron las ausencias No estaba Marcelo Silva Sancionado Y tampoco estaba Rusnak Que es un jugador Muy importante En su frente de ataque Y eso también Lo notó muchísimo El equipo de Salt Lake Lo fiaron todo arrimando Que sigue haciendo paradas Con sus 41 años Pero al final No pudieron llevarse la victoria Y en esta ocasión No fue Bela Que asumió el liderazgo Si fue Diego Rossi Que sigue siendo un jugador Que a la chita callando Está progresando bastante Y además La semana de liga También nos ha dejado Sorpresas Porque hemos visto A Philadelphia Union Golear a Columbus Crew Y no nos referimos Así por la victoria En sí Ya vimos la semana pasada De hecho Que puntuaron en Atlanta Sino sobre todo Por el resultado Que fue de 3 a 0 Había encajado Solo un gol En las primeras 3 jornadas El equipo de Kaley Porter Y en esta cuarta Ha recibido 3 Sí, además Es un equipo Que tampoco tenía Marco Fabián Todavía no solo Lo sancionaron Por un partido Sino que además Al apetar Le metieron un partido extra Pero luego ves La alineación de Columbus Y se entiende perfectamente Es un equipo Que cuenta con Con Zach Stephen En portería Que no estaba Will Trapp en el centro Tampoco estaba Y Jesse Sardes en punta Todos con la selección De Estados Unidos Quitar esas 3 piezas Al mismo tiempo Es descabezar por completo Al equipo de Porter Y también fue una sorpresa Ver a Orlando City Ganar este fin de semana Y lo hizo contra Un equipo Un buen equipo Como son los Níos Red Bulls Por tanto Primera victoria De los Lions Este año Con James O'Connor Que venía En una dinámica Bastante negativa Sí, parecía que Orlando iba a seguir Por los mismos Derroteros Que en años anteriores Y han conseguido Un muy buen resultado En la cancha Del Red Bull Arena Aprovechando que Estos parones FIFA A los Red Bulls Se les suelen atragantar No solo por la pérdida De jugadores Sino también porque Se meten muchos cambios Y al final El equipo queda Bastante desnaturalizado A eso se le suma Que no suele haber Muy buen ambiente En el Red Bull Arena Es un estadio Que siempre presenta Unos huecos enormes Y eso en este caso Lo aprovechó muy bien Orlando Para ganar precisamente Con un gol De esa sacriestia Con el factor res que morde Haber sido un ex De los Red Bulls Yo siempre confié Que es un gran equipo Que doy las gracias A Jesús Y saludos a mi mujercita Yo no puedo enviar Saludos a mi mujer Como lo hace Homer Simpson Porque no tengo Básicamente Pero sí que afirmo Cada una Del resto de palabras Que pronuncia En mi caso Con respecto a Cincinnati Agustín Porque este fin de semana Ha vuelto a ganar El equipo de Alan Koch Y esta vez Fuera de casa Esta vez a domicilio Ya es un equipo Que se está demostrando Como un rival A tener en cuenta Que no conviene subestimar Ni en casa Ni fuera de casa Los Revolution No son el mejor equipo De la liga Pero se esperaba Mucho más Por parte del equipo De Carlos Gil Y compañía En esta ocasión Estuvo muy oscuro Todos los jugadores Dirigidos por Brad Friedel Y eso lo aprovechó Muy bien Cincinnati Para ganar Inapelablemente Por 0-2 Que es un resultado Que yo creo Que no admite Ninguna Queja Un 0-2 Siempre demuestra Que has sido Superior a tu rival Y sobre todo Que has sido muy sólido Defensivamente Te vas a tener que esconder En una cueva Como esto de Cincinnati Se empieza a convertir En habitual Porque ya está Segundo clasificado En el este Y algunos de esos jugadores Empiezan a ofrecer rendimientos Francamente buenos Como el de Kenny Sayers Por ejemplo Sí En este partido además Jugó con un sistema Que es también Muy poco habitual Hablábamos antes De la reconversión De los centrocampistas En laterales Para tener mayor control Y en este caso Alan Coja Apuestó por un falso 4-4-2 Que se convierte En el 4-2-2-2 Lo que en su momento Se conocía como El cuadrado mágico De Panderlei Luxemburgo Que no cuajó para nada Aquí en el Real Madrid Y que en los últimos años Se ha visto sobre todo Con los equipos De la factoría Red Bull Sobre todo el Salzburgo Y sin movernos Del partido de Cincinnati Enfrente estuvieron Los Revolución De Carles Hill Con el que iniciamos Este repaso La actuación de los españoles En la MLS Y su equipo de momento Sigue sin conocer La victoria esta temporada Y ya está en el fondo De la tabla del este A mí me da la sensación De que cuando Hill Tiene el día El equipo compite Pero cuando no está acertado O no entra tanto En contacto con la pelota El resto de sus compañeros No la acompañan Y así es muy difícil Así es muy difícil Y así se corre el riesgo De que Hill se enfríe Y la motivación Con la que puede haber llegado A la Major League Soccer Vaya decreciendo Con el paso de las semanas Y vaya convirtiéndose En un jugador Que se conforma Con estar sobre el terreno De juego Y no busca tanto Liderar a su equipo Como debería Se vio en el partido anterior Marcó dos goles Contra Toronto No fue suficiente Para ganar Y en este caso No hay ningún tipo De aportación ofensiva Por su parte En forma de goles Sus asistencias Me refiero Y el resto de compañeros Nuevamente siguen Sin aprovecharlo Depende muchísimo de Hill Y va a depender mucho De cuánto tiempo Esté con la motivación Al máximo El exjugador del Deportivo Y hablábamos antes también De la primera victoria De Orlando City Esta temporada Y esa victoria llegó Con Oriol Rossell En el campo Que disputó Sus primeros minutos del año Los 90 para ser exactos Y cómo no A buen nivel Tanto en la salida De al balón de atrás Como en fase defensiva Aportando en tareas De robo Despejes Dando mucho equilibrio En el centro del campo Vaya Y ahora lo que queda Por ver Es si A raíz de esto El catalán Se mantiene En el once En el próximo partido Lo pongo en duda Porque la titularidad De Uri Viene por la convocatoria Internacional De Jackson Méndez Con la selección ecuatoriana Es un jugador Que tiene muy buen cartel Y después de esta fecha FIFA Toca ver Si James O'Connor Sigue apostando Por Méndez Que debe hacerlo Es un jugador De buen nivel Y si esto significa Sacrificar de nuevo a Uri O consiga encontrar A Komodo Para los dos En el centro del campo Que yo creo que sería La solución ideal Y el último De los españoles Que tuvo minutos Esta semana Fue Javi Pérez Que debutó con El AFC Después de que Hace unas semanas Lograse contrato Con el equipo Tras ser seleccionado En el Superdrag Jugó los últimos Diez minutos Del encuentro Y sorprendente Porque llegó En la misma semana También en la que Se anunció Que lo cedían A los Phoenix Racing De la USL Y en esa misma semana Jugó Como me comentabas antes Con el equipo De la segunda categoría Y luego el fin de semana De repente Aparece en la convocatoria De Los Ángeles Motivado por las convocatorias Internacionales Y tiene también minutos En la Major League Soccer Doble debut Para Pérez Sí, porque puede parecer Una broma esto Iniciando ya con La sesión del mercado De fichajes Porque El Phoenix Racing En el acuerdo Alcanzado con el AFC En el contrato Quedó estipulado Que el equipo De Los Ángeles Tiene la potestad De reclamarlo Para jugar Cuando lo considera Oportuno Y luego que vuelva Otra vez a Phoenix Es algo habitual Que hacen muchas franquicias De la Major League Soccer No tanto las que tienen Filiales Que al fin y al cabo Se sobreentiende Que hay muchos jugadores Que pueden ir y venir Durante todo el año Sino con los que tienen Equipos afiliados Que no tienen por qué estar Ni siquiera en el mismo estado Y en este caso Con Javi Pérez Sucede eso Hay varios jugadores De Los Ángeles Fútbol Club En el mismo equipo Y eso también condiciona Muchísimo la labor Del entrenador de los Racing Que hasta que no llega El fin de semana No puede ver Con qué jugadores Puede afrontar Su partido de turno Sí, es una peculiaridad Que esconde El mercado de la MLS Y que ha suscitado Un debate Acerca de La posible adulteración Que sufre la USL Con tantas incorporaciones De jugadores A los filiales O equipos afiliados A algunos de la MLS En momentos puntuales De la temporada O incluso Con bastante regularidad Porque Ya hemos visto Hace unas semanas Como Florentán Pogba Andrew Carleton Y George Velo Juegan con El filial de Atlanta En la USL Esta semana Vimos a Efraín Álvarez Emil Cuello Ethan Zubak Y a Dave Romney Con el de los Galaxy A Dairon Asprilla Con el de Portland Que se metió Un golazo de chilena Por cierto ¿Tú cómo ves este tema? Pues es que Con la MLS Me da la sensación De que están haciendo Un híbrido De los distintos casos En el fútbol europeo Porque en España Por ejemplo Un filial puede llegar Hasta la segunda división Competir normal Pero son los jugadores Que tienen un dorsal Por encima del 25 En el primer equipo Los que pueden bajar Con el filial Y en Inglaterra Al contrario En Inglaterra Sucede que Si tú tienes un jugador Lesionado Que viene De un largo periodo De inactividad O que viene Recién fichado Y quieres darle minutos Puede jugar Con el filial Que lo hace Exclusivamente En una liga De filiales Que eso también Conlleva una menor Competitividad Y en Estados Unidos Creo que se quedan A media Entre los dos mundos Lo primero Porque no todos los equipos Tienen un filial Tienen esta fórmula Del equipo afiliado Y luego Porque crean Un trasiego de jugadores Que muchas veces Es difícil Tenerlos controlados De donde están Ha pasado en los últimos tiempos Con John Paquero Ha pasado también Con Lovato Que en Kansas City Bajaba algunas semanas Con el equipo De Softball Rangers Y luego volvía a subir Y yo creo que lo limitaría Exclusivamente A los jugadores jóvenes Lo dejaría Como un banco de pruebas Para que los jóvenes Vayan teniendo minutos Tampoco creo que Que haya que llamarlo Ocesión Simplemente Que vas a jugar Con el afiliado O filial Y que Porque muchas veces Te da la sensación De que ese jugador Ya no forma parte del equipo Hasta dentro de seis meses O un año Pero luego Pasa como ha pasado Con Javi Pérez Lo ves debutando Con los dos equipos Al mismo tiempo A mí sinceramente Me parecen lícitas Las quejas Que están suscitadas Claro que sí Pero A día de hoy No hay ninguna regla Que impida esto Y a falta de que el reglamento Se posicione Hacia Una o dos vertientes Aprobando o prohibiendo esto Creo que también Es lícito Por parte de los clubes Aprovechar ese vacío legal E incluso Voy más allá De esta legalidad Porque Aparte de beneficiar A ciertos clubes El fondo de la cuestión También esconde Aspectos positivos El primero Para que los futbolistas Que no estén contando Con minutos En la MLS O que acaben De salir de una lesión Como comentabas Y necesiten recuperar Ritmo competitivo Pues tengan en la USL La opción De seguir activos Con sus filiales Y luego el segundo Y más importante Creo yo Porque en sí mismo Puede beneficiar Mucho a la propia USL Es que El resto de clubes Que se vean Afectados por esto Se vean también En la obligación De tener que Formar plantillas Más competitivas Para hacer frente A la posibilidad De que En ciertos momentos De la temporada Se puedan encontrar Con dos Tres O incluso Cuatro futbolistas De la MLS Jugando contra ellos Y si no quieres Que esto te preocupe Lo que deben hacer Es hacer plantillas Más competitivas Con jugadores De más nivel Y de esta forma No solo no se notarán Las incorporaciones Sino que incluso Acabará por relegar A los filiales Al fondo De la clasificación Y ante una eventual Implantación De los ascensos Y descensos En las ligas De la USL Esos filiales Pueden incluso acabar En la League One Y no en la Championship Con lo cual Puede parecer Que perjudica Pero en el fondo Del asunto Creo que beneficia Mucho más Y que puede ayudar Al fútbol de Estados Unidos A seguir creciendo En cierta manera Y también A que el propio Por ejemplo Sindicato de jugadores De la USL Reclame establecer Un salario mínimo En condiciones En el convenio colectivo Con la Liga Por ejemplo Que todavía hoy Sigue sin existir Y hay futbolistas Que cobran menos De dos mil dólares Al mes En fin Entiendo que haya surgido El debate Pero creo que Prohibir esto Es absurdo De hecho Bueno En la MLB De béisbol También existe La posibilidad De enviar jugadores A los equipos satélites De las franquicias Que tienen Equipos en las ligas menores Si ven que estos No tienen un hueco En la plantilla actualmente O que se merecen Un toque de atención Si su rendimiento No está siendo tan bueno Y creo que Con ellos No existe ese debate Que se ha generado En torno A la MLS Y la USL Estos días Sí En la NBA También sucede Lo mismo Tienen la liga De desarrollo Y a partir de ahí Sobre todo Lo usan Para los jugadores Lesionados Pero no sé Si como Como castigo Para los jugadores Con un toque de atención A mí es que me sigue Resultando bastante raro Ver a Jugar con el filial De los Timbers Por ejemplo Si puedo entender Que jugadores Que vengan del Super Draft Pues estén por allí Pero un jugador Que esté ya asentado Puede llegar el caso De que llevándolo Al límite De la adulteración Si Atlanta United Necesita En el último partido Meterse en playoff El filial Me refiero Convoquen a Josep Martínez Josep Martínez Marca cuatro goles Y Atlanta está en playoff Eso sí es una adulteración Y por eso creo que Se debería regular Qué jugadores pueden Y qué jugadores no pueden Crear una especie De lista de intocables En el primer equipo Habrá que ver En qué punto Acaba todo esto Y de qué forma Se resuelve Y si hay alguna novedad Pero volviendo Al mercado De la MLS También habrá que seguir La actualidad De Fenix Rising Esta temporada Que lo hemos dejado Antes por ahí Para ver cómo le va A la Armada Española Porque no solo van a contar Con Javi Pérez Pues también forman Parte del equipo John Vaquero Que se ha ido seguido En las mismas condiciones Que Javi Aunque en su caso Desde Toronto Y también está José Aguinaga Ex del filial De los Red Bulls El año pasado En el caso de Vaquero Ha terminado pronto Su aventura en Toronto Yo pensaba que iba a tener Más protagonismo Sinceramente Con el primer equipo Pero igual Estaba mucho tiempo En el filial Y en este inicio De temporada Se ve que hay delanteros Que están aprovechando Muy bien sus oportunidades Como a Akinola Ni siquiera Ni siquiera un solo jugador Pero esto ya es historia Domenech Torren Aunque Ever No fuese su primera opción No, no Su primera opción Era Carlos López Ese fichaje se truncó Se mantiene en el delantero español En el de Guia de Basovia Y ahora en su lugar Ha llegado Ever Que es un delantero brasileño Que ha tenido muy buenos números No solo en el Rijeka El equipo croata del que viene Sino también en la Liga Armenia Creo que está un poco En la línea de jugadores Muy contrastados En estas ligas del este de Europa Como Nemanja Nikolic Que funciona allá donde va Y gracias a esos buenos números Ever ha conseguido Este fichaje Por parte de New York City I'm very happy To be here I want to To training Monday With the team I'm very happy Who's that jumping Buen recibimiento De las pisiones de Toronto Alejandro Pozuelo En el aeropuerto El otro día En las imágenes incluso Se ve al español Cantando y saltando con ellos Ya contamos en episodios anteriores Que llega procedente Del gang de la Liga Belga Y la operación Le ha salido a Toronto Por 24 o 26 millones de dólares En total Contando sueldo y traspaso Y ya se le escuchaba ahí Llegó ilusionado Y con ganas de ponerse A trabajar de inmediato Con sus compañeros Para ganarse un hueco En los planes de Greg Bani Empezó ya ayer A entrenar con el primer equipo Y Greg Bani es bastante optimista Con la llegada de Pozuelo Dice que está en buena forma Y que ha llegado Para formar parte del equipo Desde ya Con lo cual Es posible Que lo veamos Enfrentarse este mismo viernes A New York City Porque la Liga Belga Está en plena competición Él ha estado participando También hasta el último momento En competición internacional Con la Europa League Y es un jugador Que está llamado A ser muy importante Y que viene a ocupar El puesto No tanto de Jovinco Pero sí creo que Ese enlace con la delantera Entre el centro del campo Y la delantera Que se engañaba Víctor Vázquez Y que fue tan importante En los últimos años Y para ir terminando Nos metemos en la sección Del consultorio A la que nos han llegado Dos mensajes de anónimos Y el primero de ellos Nos pregunta ¿Qué grandes fichajes De jugadores franquicias O de jugadores de nivel Faltan por hacerse Este año en la MLS? Uf Es complicado Porque siempre salen nombres Que no esperamos En un primer momento Yo a que sí espero ver Más pronto que tarde La Major League Soccer Es a Chicharito Una vez que termine su periplo Con el West Ham En Inglaterra Y luego a partir de ahí Puede ser cualquier tipo De sorpresa Puede ser algún jugador Veterano Cada vez son menos O puede ser algún jugador En una edad Entre 25 y 30 Que todavía tenga Algo que demostrar Yo a Chicharito Me lo puedo esperar O bien en cualquiera De las dos franquicias De Los Ángeles También en Miami A lo mejor Pero bueno Dijo Rumi Esta semana Que le gustaría verle Junto a él En DC United Y también lo que espero yo Que se cierre pronto Es la incorporación De un jugador Franquicia De mucha categoría Por parte De los Revolution Y luego también Estamos a la espera De que LA Galaxy Apuntale a la defensa Con alguna llegada De renombre Que Portland También fiche Un delantero Y yo no descarto Fíjate tampoco Que se produzca la llegada De un tal Alexandre Pato Que rescindió Con el Tianjin Kuanjiang De la Superliga China Hace ya varias semanas Y es agente libre Y por ahí Va sonando ya Poquito a poco El rumor De un posible desembarco En Estados Unidos Pues no estaría mal A mí Pato Es un delantero Que siempre me ha gustado Bastante Y su última etapa En el fútbol 100% competitivo En el Villarreal Fue bastante buena De hecho sorprendió Negativamente Que decidiera Volver otra vez a China Y a ver Cuál es el equipo Que intenta La llegada de Pato Posiblemente Veamos también Algún fichaje No me atrevo a dar nombres Pero algún fichaje De jugadores importantes En Sudamérica Se puede dar A mitad de año Y también nos pregunta Otro Si Cincinnati Está capacitado Para luchar Por cosas grandes Este año No, pero esa pregunta La has metido No, no, no Yo te prometo que no Pero mira Yo antes de que digas Nada Agustín Quiero recalcar Que apuesto Indudablemente Porque el equipo De Queen City Acabará metiéndose En los play-offs En otoño Pero, pero No creo que en la postemporada Tenga la capacidad De avanzar A día de hoy Luego habrá que ver Contra quién se enfrenta Cómo llegan los dos Y quién es el favorito Con lo cual Para aspirar a ganar la MLS Yo creo que no Pero para ir a play-offs Desde luego que sí Tú en cambio Ni una cosa ni la otra No, yo creo que va a pelear Porque creo que la conferencia No es tan competitiva Como en años anteriores Pero también creo que va a llegar Un momento en el que Ese factor sorpresa Que está llevando a cabo En estas semanas Va a terminar diluyéndose Le van a coger el truco Y al final son jugadores Que no son tan desequilibrantes Porque no son tan virtuosos Del fútbol Como pueden ser Los grandes cracks De la liga En el momento en el que Todos sepan Cómo cogerle El truco a Cincinnati Ahí pueden empezar a sufrir Sí creo que va a ser Un equipo bastante complicado De ganar en casa Lo que me ha sorprendido mucho Es esta victoria A domicilio, por ejemplo Yo lo dejo en interrogante Pero puede pelear Por esas últimas posiciones De play-offs Pues así de claro Te despido Agustín Espero que con el paso De la semana Te vayas autoconvenciendo Más de que Cincinnati Se mete en esa post-temporada Aunque dudo Que cámbiate para hacer Tan pronto Nos vemos la próxima semana Y a ver si por casualidad Te subes al carro del Cincinnati De una vez por todas Bueno, hasta la semana que viene Y ya me avisará Si el departamento de comunicación De Cincinnati Te trae la camiseta Definitivamente Espero que me la traigan Porque vaya Soy el embajador De Cincinnati En Europa Ahora mismo Chao Agustín Nos vemos Muchas gracias Agustín Galán Por haberme acompañado Otra semana más También a todos los que escucháis El podcast Que tenemos oyentes En muchos rincones del mundo España Estados Unidos México Argentina Italia Costa Rica He visto El Salvador Y muchos más sitios Muchas gracias de verdad A todos Y recordad que podéis seguir Al perfil del programa En Twitter En arroba Se llama Soccer Y que para participar En el consultorio Tenéis que enviarnos Mensajes en Twitter Con el hashtag Consultorio SLS O escribiendo un comentario En nuestro perfil de Evo Volvemos la semana que viene Con otro episodio Se llama Soccer Un abrazo Chao Noticias Caracol Porque Una semana que viene Un desing Que V Ser Y U Tai Desing